Hoy, nuestro día será para ellas, para las más fuertes, las que nunca se rinden y siempre lo dan todo. Apilaremos nuestros bultos y compartiremos alegría con las mamás peludas que lo dan todo por sus bebés. Y enviaremos desde nuestro sentir, una voz por un mundo menos de guerreros en las calles hambrientos. El día de hoy estamos aquí con Laika, donando 800 kilos de comida para las familias peludas. Gracias mamás peludas por ser tan hermosas con estos cachorritos. ¡Feliz día! Hoy ellas recibirán todo nuestro amor gracias a tu apoyo, Laika Member. Gracias a marcas conectadas con nuestra misión de transformar vidas peludas como Pedigree, por seguir transformando vidas peludas. Muchas gracias al equipo Laika por esta gran donación para las mamitas peludas de Ciudad Bolívar y de adopción Pelos y Amor. ¡Gracias!